Pero que mal te juzgué Yo te creía tan decente Y te gusta lo corriente Por barato yo que sé Y no canto de dolor Yo no busco quien me quiera Ni pretendo financiera Que mía vale lo que soy Yo Yo no soy letra de cambio Ni monedas que se entrega Que se le entrega a cualquiera Como checla al portador Lo que sí te agradecí Es que tomaras en cuenta De que yo no estoy en venta Y mucho menos para ti Amor Si eres hembra de negocios Todo lo quieres con socios Ahora sí ya te entendí Ay Me decepcionaste tanto Que ahí te dejé un cheque blanco A tu nombre y para ti Pon la cantidad que quieras En donde dice desprecio Ese debe ser tu precio Y va firmado por mí Me Y me decís Y me decís Y me decís